El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió al recuento de votos llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, esto durante su habitual enlace radial de los días miércoles. Lo que uno cree, hay que entregarlo. El reconteo fue uno de los temas abordados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en donde explicó lo que se dio en el acto que fue transmitido por el Consejo Nacional Electoral, este martes 18 de abril del 2017. Un partido político o un candidato presenta todas y cada una de las actas, en este caso 41.042, actas resumen de votación de todas las mesas de una elección, las impugna y las contrasta estableciendo diferencias con el resultado que ha dado el CNE. Aseguró que este evento tenía como objetivo disipar las dudas del proceso electoral. El tribunal, el CNE, ayer procedió al reconteo de los votos de las casi 4.000 actas que impugnó Guillermo Lazo, indicando que allí se encontraba el fraude, que fue la primera posición que tuvo. Pero desde su percepción se podría haber tomado en cuenta otras alternativas. El tribunal no ha aceptado posiciones supralegales que hubiesen contribuido a ir por sobre lo legal a generar una necesaria legitimidad sobre la elección. Informo Julio César Chabona.